Luego de haber ganado la Palma de Oro en Canes en el 2008 por su cortometraje Ver Llover, la directora Elisa Miller presenta Vete Más Lejos, Alicia. Se trata de su primer largometraje de ficción en el cual la cineasta explora la improvisación en la narrativa y el lenguaje cinematográfico para documentar el viaje reflexivo de una joven mujer. La realizadora lo define como un experimento antesala de su ópera prima oficial, la cual ya se escribe. Básicamente más que contar como un cuento, una historia narrativa, también me interesaba la búsqueda, se parecía a cómo retrato, o cómo, qué hago con esto que siento, cómo lo transformo en algo visual, cómo comparto estas sensaciones que yo tengo, y al hablarlo con Sofía también las tenía, y al hablarlo con María también las tenía, y al hablarlo con las editoras también lo habían tenido. Entonces era como, cómo poner estas sensaciones que todos hemos tenido en una imagen y que logramos sentir que alguien la vea y se conecte y diga, ah, no estoy tan solo, yo también he sentido eso, yo también he estado ahí, yo también me he sentido inseguro, ¿no? Como esa era la idea. Más que hacer un cuento narrativo de ella va de aquí a acá, de acá, ya, o sea, ese era un poco el reto. Las reglas del juego fue, en un mes, hacer este viaje con Sofía, la actriz que hizo Alicia, María José y yo, y llegar hasta el, digamos, teníamos punto A, DF y el último punto, el calafate, el glaciar, y la idea era como hacer una recuperación de imágenes, como un diario de imágenes, este, sí, como un cuaderno de viaje, que será. Como una bitácora. Como una bitácora, sí, visual. Yo espero encontrar como un foro donde pueda ser vista, donde pueda ser recibida, este, de una manera como cariñosa, porque sí, sí sé que es una película difícil y chiquita y estamos buscando como, como donde, donde mandarla hacia el mundo, no, pues se vaya más. La cineasta revela que el haber ganado el premio en canes le ha traído reconocimiento, pero también el compromiso de hacer cosas mejores, lo cual, en ocasiones, es una desventaja, pues la gente espera que se equivoque. Esta peli no la filmé pensando que era mi primera peli, sino yo estaba preparando la ópera prima, con todas estas expectativas, todo el mundo esperando mi guión, y en ese inter desaparecí y me fui a hacer esta otra peli, como un experimento. Entonces, este, no sé, esta peli nace de otra forma, entonces, por lo tanto, siento que ahora el parto, que va a ser su premier, también tiene como un espíritu de, bueno, pues vamos a ver qué pasa, igual que como la filmamos, como muy libre, como, este, como experimento. ¿Te ha costado trabajo, Elisa, sacudirte la palma de oro? Digo, sacudirte en el buen sentido, ¿no? Pues sí, como te decía hace rato, sobre todo, que muchas veces te lo, está como en tu contra, ¿no? Como, ¿y qué va a hacer esta niña ahora? Entonces, me parece que sí, que también como la actitud que de pronto te encuentras es como, ay, a ver si ahora sí ya la caga, ¿no? No sé, como que siento que a veces juega en tu contra en ese sentido. ¿Llegó demasiado pronto? Pues sí, también, pero pues, la vida es así, ¿qué te puedo decir? No sé, yo, está llena de sorpresas y si me sigues sorprendiendo y sorprendiendo. Gracias.